¡Suscríbete! 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 Boricua, con la mano arriba, suben la bandera, 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 suben la bandera. Este es mi tema favorito, ahora aquí en duro. ¿Dónde están las mujeres en la casa? ¿Dónde están las mujeres en la casa? No, 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 no. Tú y yo, love forever, esta noche partimos los redes, mañana desayunamos, rutin bebé. Tú sabes cómo yo soy, I'm a romantic, I'm a romantic, el príncipe, siempre ando con la pulpa. I love you, y antes de que estábamos en... Yo me contaba las personas a copiar, después me mochonaba cuando te veía en la escuela. No, 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 no. Sigue. 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 ¡Gracias!